Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota. Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se agradece mucho el apoyo de esta función. Y vamos a hablar del partidazo de ayer, que fue el España-Alemania. Yo creo que para mí, en cuanto a lo competitivo que fue entre ambas selecciones, fue de lo mejor de lo que llevábamos de Mundial, de la fase de grupos. Al menos para mí me lo pareció, de verdad. Sentimiento Rojiblanco es la colección de realidad aumentada dedicada a la historia del Atlético de Madrid que promete emocionar con más de 150 contenidos interactivos y 160 páginas de su historia, contada en 16 capítulos y más de 500 cromos interactivos. Descarga More Globe y adéntrate en el fantástico mundo interactivo a través de los cromos 3D de las leyendas del Atlético de Madrid. Compra ya la colección dedicada al Atlético de Madrid en la web sentimientorojiblanco.creativa.eu Sentimiento Rojiblanco, una historia de colección. Producto realizado por Creativa Estudio bajo licencia oficial del Atlético de Madrid. Y no os asustéis, no voy a mostrar la imagen o que se vea así. Lo voy a poner borroso para que no se vea, pero más o menos que sepáis de que estoy viendo el resumen y para que más o menos sepáis dónde situaros. Pero bueno, España-Alemania, 1-1. Bueno, partidazo de ambos equipos en el cual España fue de más a menos y Alemania fue de menos a más. La primera parte para mí fue muy igualada, pero sí que veía a España un punto por encima. Sobre todo Pedri me gustó muchísimo cómo manejó el balón, cómo se asociaba. Dani Olmo, jugador infravalorado, vaya tiro aquí al larguero. Vaya jugador más infravalorado, Dani Olmo. O sea, vaya para donde Neuer, ¿eh? O sea, vaya para donde Neuer. Lo que juega Dani Olmo por la banda, lo que trabaja yo también en defensa, cómo se asocia con el centro campo y también con los otros dos de arriba. El chut que tiene, la capacidad de desborde, regate, o sea, es muy bueno este chaval. Dani Olmo es muy bueno y se habla muy poco. Qué infravalorado está, de verdad. Qué infravalorado. Aquí otro acercamiento muy bueno de Jordi Alba, aunque yo aquí sí que yo creo que podía haber pasado el balón. Dani Olmo estaba en buena posición y demás. Pero lo intentó, el chut, estuvo bien. Tampoco Alemania, conforme iba pasando la primera mitad, iba mejorando. Porque es verdad que iba mejorando. Aquí, error de una y simón, clarísimo. Iba mejorando lo que es Alemania, sobre todo de Alemania. Me encantó el chaval, el jovencísimo Musiala. Cómo juega, la velocidad, lo explosivo que es cuando se gira. Es tremendo. O sea, es tremendo la capacidad que tiene para girarse en nada, en un segundo, en menos de un segundo. Es increíble. Aquí viene el gol anulado de Rüdiger, que está en fuera de juego por muy poco. Por muy poco. Hay una toma que parece que... Dices, bah, sí que está en fuera de juego, de sobra. Luego ves la imagen del bar y estaba por muy poco, pero lo tenía adelantado el hombro. Lo tenía adelantado. Aquí justo era para la imagen y ahí está. Y está en fuera de juego por muy, muy poco. Por muy poco. Porque tú ves la imagen así y dices tú, bueno, no es tanto, no, cuidado. Que mira al final por cuánto fue. Sí que había fuera de juego. Y la verdad que ese fue un gran susto, ¿eh? Luego aquí, esto es lo que pecó aquí de España. ¿Vale? Aquí unísimo muy bien, paradón. Pero lo que pecó en la segunda mitad, que muchos dicen... No, es que ha hecho Koke en el partido y demás. Y pues Koke ha hecho muy buena presión al rival los minutos que tuvo. Que muchos dicen, no se entendió el cambio. El problema de por qué vino el gol no fue porque entrar a Koke, no fue porque entrar a Nico Williams. O sea, Morata que entró, marcó un golazo además, que ahora lo vamos a ver dentro de nada. Pero lo que falló en España fue la salida de balón desde atrás. Porque ya se cometió varios errores así. Ahora va a venir el gol. Mirad el pase de Jordi Alba, el desmarque de Morata. Y qué golazo. O sea, la definición que hace Morata es espectacular. Es espectacular. O sea, te puede fallar las más fáciles, pero las más difíciles de las marcas. No lo entiendo lo de Morata. No lo entiendo. Nuestro patas de francotirador marcó un golazo. Lo que es... Es que el desmarque es buenísimo. Y el pase de Jordi Alba, hay que decirlo también, ¿eh? El pase de Jordi Alba, guapo. Y es que la definición, con la derecha. O sea, el toque tan sutil que hace. Impresionante. Y aquí a Alemania ya se empezó a crecer muchísimo. Pero mire, Musiala. Musiala. O sea, Musiala hizo un partidazo, de verdad. Hizo un partidazo. Y España falló mucho en esto, en el tema de la salida de balón. Se confiaba mucho. Por el tema de que les gusta, ¿vale? Les gusta siempre ser jugado desde atrás. Pero si Alemania te está haciendo una presión tan agobiante en tu área, no intentes jugar así. No intentes jugar... No intentes jugar... No digo desde atrás, sino con esa tranquilidad. Aquí para Don Dunei Simón, que creo que no había fuera de juego. Que estaba Carvajal habilitando. Por cierto, muchos hablan de coque y demás, pero Carvajal... A mí me dejó un poco frío en el partido, ¿eh? Y no tengo nada en contra con jugadores del Madrid. Porque ya he dicho que hay muchos jugadores del Madrid que me gustan. Por ejemplo, Fede Valverde. ¡A qué golazo de Alemania! ¡Qué golazo de Alemania, de verdad! Aquí por una mala salida, que Valde le cede el balón a Laporte. Y Laporte intenta salir con el balón jugado. El pase es malo. Recupera a Alemania. Y marca un golazo. De verdad. Un golazo. O sea, la pone por la escuadra. La pone por la escuadra. Ya digo, Alemania fue de menos a más. Fue un partido muy igualado. Fue un partido muy, muy igualado. Creo que el empate es lo más justo, la verdad. Y se pone interesante el grupo porque... Alemania todavía está vivo después de la derrota de Japón contra Costa Rica. Y a España le vale tan solo el empate contra Japón. Así que veremos qué luego ocurre. Pero bueno, vale el empate, pero hay que ganar. Hay que ir a por todas. Así que nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo y este pequeño análisis de lo que fue el partido, pues dejad un like. Quiero que comenteis vuestras impresiones. Suscribíos para ver más contenido. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra gente.